Buenas, estamos esperando a Mer Mediavilla, que nos va a hablar de María Zambrano en esta sesión. Pero esta vez tenemos una sorpresa, porque vamos a poder escuchar a la propia María Zambrano. Seguidme. Hola, Mer. Hola. Empezamos, bueno, hemos empezado ya la introducción a las filósofas en el ámbito de la literatura, que son muchas, como ya introdujimos, pero hay gente expresamente que trabaja ese núcleo. Concretamente María Zambrano, pero cuéntanos quién es María Zambrano. Hola, Paz. ¿Quieres saber quién es María Zambrano? Vamos a escucharla a ella. Le he dicho que pretender conocer absolutamente lo que sea sería locura, porque del hombre lo absoluto no se da. Y sobre todo el conocimiento de sí mismo, ese lo tendrá el Dios que nos engendró, ni siquiera nuestros padres. ¿Y esto? ¿De dónde lo has sacado? Pues mira, esta grabación es una entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España a su regreso, después de 44 años de exilio, una periodista asturiana, Isolina Cuelli, y que tuvo la amabilidad de cedernos este documento histórico. Ah, pues muchas gracias, porque la tenemos aquí, pero también la tenemos aquí, porque esta chaqueta la has traído por algo. Esa chaqueta perteneció a María Zambrano, la verdad que es una prenda que la miras y no dejas emocionarte. Y es un chaquetón que ella le regaló a esta Isolina, que la cuidó durante unos meses en Bélgica. Bueno, pues nos va a acompañar toda la entrevista. María Zambrano fue una persona comprometida, comprometida culturalmente, comprometida políticamente, pero eso lo le llevó también al exilio, ¿no? Claro, María Zambrano es una filósofa que tiene, yo creo que por desgracia, en su historia el haber padecido tres guerras. La Primera Guerra Mundial, ella nace en 1904, la Guerra Civil Española, que es la que produce su exilio. Ella es una mujer comprometida con la República. Ya su padre era una persona de ideales republicanos, pero ella participa activamente en las misiones pedagógicas, con la idea de llevar la cultura a todos los pueblos de España, en el Teatro de la Barraca, de Lorca, en la Liga Popular de Educación. Entonces ella, constantemente, la filosofía es praxis, es acción, y sobre todo acción transformadora. Y ella reflexiona sobre lo que supuso el exilio para ella. Sí, ella lo va a tematizar. Es decir, de esa condición de exiliada, cuando tiene que irse de España, con el golpe de Estado y la dictadura franquista, ella va a, por así decirlo, hacer un modo de llegar al conocimiento, que tiene que ver mucho también con la razón poética, y esa condición de apátrida y de tener que irse de su país, de España, que siempre lo va a llevar en su cabeza, porque dice, no, no hay otra manera de ser española que haberme ido, porque la España franquista, claro, rompe radicalmente con aquella España de los ideales republicanos, ¿no? De todas formas, en esta entrevista, que agradecemos a Isolina totalmente, ¿sí confiesa ella también el potencial creador que puede llegar a tener el exilio? Sí, claro, ella dice que tiene un efecto creador y destructor, y que en su caso el exilio es lo que, digamos, hace que su pensamiento despegue, dice, porque el exilio es algo muy serio y puede ser creador y destructor. En mí creo modestamente que has sido creador. El exilio da una nueva dimensión a la vida. El choque es como un segundo nacimiento, porque es verse en medio de seres diversos, en medio de países que luego se aman o no se aman, en medio de la vida sin fronteras. Probablemente hubiera pensado casi lo mismo, pero es el exilio el que, digamos, deshoja toda esta idea que ella tiene de que la filosofía occidental, la razón occidental, ha dejado de lado en los márgenes lo que es los sentimientos, lo que es la desesperanza, lo que es la angustia, conceptos que tienen que ver para ella con lo humano, con lo que sale de las entrañas. Sí, sí, ella por eso dice que ella no piensa con ideas, sino con experiencias. Claro, las experiencias son muchas. Hemos nombrado tres guerras, hemos nombrado un exilio, es decir, es una experiencia con mayúsculas escrita. Y también se puede entender la desconfianza hacia el absolutismo de la razón. O sea, entiendes esa razón poética, que es la base principal de su filosofía, en donde entran esos aspectos que acabas de señalar y que la filosofía occidental racional ha olvidado, ha dejado en los márgenes el sentimiento, la esperanza, la desesperanza, la nostalgia. El fracaso. El fracaso. Que es también una vía de conocimiento, claro. El sufrimiento. El sufrimiento. Mira, hoy día filósofas políticas nos están hablando de que hay que escuchar a los movimientos sociales, pero ¿qué es lo que hay que escuchar? El sufrimiento. Entonces este camino del sufrimiento es un camino filosófico, político, pero político, buscando cambio, buscando transformación. Y la transformación, el deseo de transformación, era una de las ideas importantes de María Zambrano. Claro, ella, fíjate que en todo el ambiente en el que ella se había movido en España, en su época universitaria, ella estuvo muy, muy ligada a Lorca, a Machado, a poetas y a escritores. Ella, de hecho, bueno, no es casual el nombre de su método, digamos, la razón poética, tiene que ver porque ella dice la filosofía ata las palabras, la poesía juega con ellas, pero realmente la palabra, el verbo, el logos, ese logos que es tan racional a lo largo de la filosofía, ella busca, digamos, en las palabras, desvelar lo que realmente es el ser humano. El principio era el verbo, y el evangelio de San Juan, y el verbo era la luz, y era la vida, la palabra es vida y luz de la sangre. Sin ella, el hombre, ¿qué sería? Pues no lo sé, porque quizá también los animales hablan a su manera, quizá hablan las piedras, quizá hablan las estrellas, quizá todo habla o va a hablar o hubo hablado en algún momento. Pero en todas sus dimensiones, el ser humano no es solo razón. Y toda esa parte que la filosofía tradicional habría olvidado es la que ella quiere rescatar, y la que yo creo que tiene la primacía, ¿no? Igual que ella habla, cuando habla de la educación, dice, sin vínculo entre la maestra y el alumno o la alumna, no hay educación. Claro, porque además ella, esa idea de vincular la palabra poética y la palabra filosófica, y vincularlos, es verdad que históricamente en unas épocas ha dominado unas, en otras otras, aunque casi siempre ha dominado el logo racional occidental, lo quiere llevar a muchos ámbitos, lo quiere llevar a la cultura, a la política, a la educación, como acabas de nombrar. ¿Ha influido en ti, María Zambrano, en este sentido? Sí, yo, vamos, la verdad es que la idea de que sin vínculo no hay educación la comparto. Es decir, si no estableces algún tipo de relación afectiva con el alumnado, yo creo que puede haber una transmisión de conocimientos, sí. Pero lo que se llama educación en el sentido de toda su dimensión, para mí es la manera de estar en un aula. No concibo otra, es decir, si no estableces un vínculo con esas personas con las que vas a compartir un espacio, realmente se produce una transmisión de conocimientos, sí. Pero no en esa educación entendida como la entendía ella, transformadora. Que además ella, parte de esas ideas machadianas, de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y además es que ella lo dice claramente, la parte transformadora, la verdad es superante, la verdad es transformadora. Y esa es la base de la comunicación, ya no solamente por un planteamiento político, sino porque eso es ser comunicativo, exclusivamente eso. ¿Qué te iba a decir? Y me llama mucho la atención que apostó por un género literario, las confesiones. En las confesiones, sí, la verdad que es, claro, ella desde esa idea de recuperar para la filosofía, digamos, el lenguaje de las metáforas, de los símbolos de la poesía, ve en el género de las confesiones una forma de trasladar las palabras desde el ámbito de las vivencias. Es siempre la misma idea, ¿no? Yo no hablo de nada que no haya vivido. Entonces, la idea de la confesión como un género literario, que parte de la vivencia, de la experiencia, pero que es una vía hacia el conocimiento. Pero claro, que recoge todo lo que la filosofía racional deja en los márgenes, lo que es diferente, ¿no? Lo que es diferente. Porque ella sobre todo insiste, yo vivo con otras personas que son diferentes a mí. Claro, y me gusta que haya sacado el término de la diferencia, que está hoy en los debates feministas totalmente, y ella quiere reivindicarlo, quiere reivindicar la diferencia. De hecho, de cara al feminismo, reivindica la igualdad en laboral, la igualdad en derechos, la igualdad en educación, pero respetando un margen de la diferencia. Claro, porque dice, las mujeres no tienen que conseguir la igualdad siendo igual que los hombres, sino siendo diferentes. No es la igualdad entendida como tenemos que llegar a ser como, porque ella rechaza esa masculinidad realmente. Porque cuando habla de la filosofía racional, ¿de qué está hablando? De la masculinidad tradicional. Sobre todo, además de la violencia, ¿no? Que es algo que ella realmente, por lo que le toca vivir, fijaros lo que es vivir tres guerras, ¿no? La destrucción que tiene que ver, el irse, el no volver a ver a algunas personas. Ella cuando vive en Francia, en el exilio, es la Francia ocupada por los nazis. Su propia hermana es torturada. Es decir, hay toda una experiencia de la violencia cuando ella reivindica una cultura de paz, ¿no? Que es lo que dice que además las mujeres han ido reivindicadas a lo largo de la historia, ¿no? La paz, la no violencia a través de la palabra, que es una idea del feminismo. El feminismo no mata, ¿no? No produce muertos, ¿no? El feminismo intenta a través del discurso racional, pero la racionalidad entendida para los hombres y para las mujeres transformar la sociedad, pero una sociedad basada en la paz, no en la violencia. Sí, y mucho respeto al silencio también. También ella, esto lo cuenta Isolina, esta periodista que convivió con María Zambrano, como ella decía, por favor, quiero silencio. Y ella se fumaba su cigarro, se tumbaba con sus gatos, y el silencio es también creador. Ella era también muy melómana, y claro, en la música el silencio es un lenguaje, dice cosas. Lo que pasa es que el silencio en la tradición occidental a veces molesta, ¿no? Te pone nerviosas a las personas. Y ella en el silencio encontraba ese lugar donde muchas veces cuenta, recordaba a España, esa España que ella siempre llevó consigo, y esas ideas, insisto, que la República quería trasladar. La educación, la igualdad, la diversidad, ¿no? Porque la República defiende la diversidad cultural española, frente a lo que fue luego la imposición en el franquismo de no respeto a las lenguas autóctonas y tal. Entonces, ella, el silencio es también creador. Pues vamos a escuchar en silencio estas palabras que nos recuerdan ese deseo y esa experiencia de paz que ella necesitaba, porque verdaderamente vivir tres guerras son experiencias que no se pueden olvidar. Y desde ahí hay que entender que diga ella, yo no trabajo con ideas, trabajo con experiencias, sobre todo porque trato con experiencias. Claro, y hay una frase ya muy conocida que es prefiere una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Pues escuchémosla en silencio. Pues la música que viene por sí misma, porque hay música que llega sola. Hay música que sale ella solita en el silencio, que brota como una flor increíble, como una flor impensable, como una flor sin programa, sin forma. Yo he escrito acerca de esta música que se da por sí misma, creo, pobremente escrito, como todo lo que yo hago. Gracias. 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 Gracias.